El canto dice, hay alguien que no le gusta y que alabemos a Dios, gloria al Señor, vamos a cantar este canto, gloria a Dios, aleluya. Hay alguien que no le gusta y que alabemos a Dios, hay alguien que no le gusta y que alabemos a Dios, gloria al Señor, vamos a cantar este canto, gloria al Señor, vamos a cantar este canto. Que se enoja, 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 que se enoja. Hay alguien que no le gusta, que yo le alabo a Dios Hay alguien que no le gusta, que yo le alabo a Dios ¿Quién se enoja? 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 ¿Quién se eno